Hola que tal amigos vamos a ver este tutorial una vez más va a ser de de otro un canto muy popular también, en este canto se titula y una senda y vamos a estar en el tono de sol y la parte que voy a enseñar del acordeón es una creo que es la más popular introducción que le hacen al canto que es la si si la cantan es la parte que dice me aburrecieron por causa de su nombre pero ahí lo vamos a ver voy a tocar para que escuchen cómo va y luego lo explico lentamente esta sencilla la intro es una introducción básica ya depende de la la cortinista le ponen los adornos que él quiera pero los tonos que vamos a estar usando va a ser el sol si son nomás sol la si do re y baja re sol re perdón re do si la sol son los únicos tonos que vamos a ocupar voy a tocar una vez más para que escuchen cómo va la introducción esa es y lentamente los tonos aquí son sol va a subir la escala va a ser sol la la si do y luego re do si do si la va a ir de la se va a brincar a si do va a ir de la se 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 va a ir de la Perdón, do, si, la, sol En cámara lenta una vez más Sol, la, si, do Re, do, si Do, si, la Si, do, do, si, la, sol Ahora, la pueden repetir dos veces Por ejemplo, si la hacemos Lo podemos hacer una vez o dos veces Ya depende de como les guste Si la hacemos una vez, la terminamos luego La terminan, si la quieren repetir Sería Terminan en sí Y luego la repiten otra vez Va a ser lo mismo Nomás que lo único que cambia Va a ser de do El último puentecito de do Si, la Y luego si la quieren repetir otra vez Se van así La repiten otra vez Y luego si ya la quieren terminar Nomás bajan a sol Vamos a suponer que la quieren repetir dos veces Entonces va a ser así Sol, la, si, do Re Do, do, si La, perdón Si, do, si, la Si, do, do Si, la Si Otra vez Sol, la, si, do Re Do, si Si, do, si, la Si, do, do, si, la Sol Ahí está terminando Una vez más lento para que lo escuchen Sol, la, si, do Re Do, do, si, si Y luego sube a do otra vez Do, do, si, si Perdón Do, do, si, la Do, si, si Perdón Si, do, do, si La Si Y luego otra vez repiten Sol, la Si, do Re Do, do, si, si Se ve a do Do, do, si, la Si Do, do, si, la Eso ya para terminar el final Y aquí una última vez Más o menos para que tengan una idea Cómo se puede escuchar Algo básico Ya si ustedes le quieren meter más adornos Sería aún mejor Esto es algo sencillito Una vez más las notas Sol, la Si, do Re Son las únicas que ocupan Ya ustedes si quieren meterle las octavas Los adornos Ahí va Ahí quedó Es un pequeño Arreglo, verdad Un pequeño adorno Ya depende de cada Cada uno de ustedes Cómo le guste Aplicarlo Agregarlo más Y pues espero Que le ayude De alguna otra forma A cada uno de ustedes Nos vemos ¡Chau! 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 Gracias.